Xiaomi es una compañía que ha decidido celebrar su décimo aniversario de la forma más grande que se puede hacer, y vaya que lo ha logrado. Xiaomi ha presentado el Mi 10 Ultra, un smartphone que es el alta gama de esta empresa, que créeme, viene bastante potente, y créeme que es un smartphone que vale absolutamente la pena. Cuando se lanza un alta gama, los que somos analistas, sabemos perfectamente cuando un smartphone, la empresa que lo fabrica, ha ocupado todo su talento y tiene todo el poder que tiene en ese momento para fabricar ese smartphone. En el caso de Xiaomi, debo decirte que Xiaomi ha puesto en el Mi 10 Ultra todo su poder y todo el talento que puede importar a un smartphone. ¿No me crees? Escucha las siguientes especificaciones. Su pantalla es de 6.67 pulgadas en Full HD+, con resolución de 2340 x 1080, tiene una tasa de refresco de 120 Hz, sensor de huella integrado y certificación HDR10+. El procesador es un Snapdragon 865 Plus con gráficas Adreno 650, se vende en 3 versiones, 1.8, 12 o 16 GB de memoria RAM, en almacenamientos de 128, 256 y 512 GB de almacenamiento interno, con una transferencia de datos UFS 3.1, no viene para ampliación vía tarjeta micro SD. Su cámara principal tiene 4 sensores. El principal es de 48 megapíxeles con una apertura de 1.1.32. Otro sensor teleobjetivo de 8 megapíxeles con una apertura 2.0 con un zoom digital de 120 aumentos. El tercer sensor es un ultra gran angular de 20 megapíxeles de 128 grados con una apertura 2.2. Y un sensor para retratos de 12 megapíxeles con zoom óptico de 2 aumentos. Respecto a la cámara frontal, tiene un sensor de 20 megapíxeles que puede grabar video Full HD a 30 frames por segundo, o en calidad HD a 30 o 120 frames por segundo. La cámara principal te puede grabar video 8K a 30 frames por segundo, o 4K a 30 o 60 frames por segundo, en Full HD a 30 o 60 frames por segundo, en HD en 30 frames por segundo y en cámara lenta hasta 960 frames por segundo. En los listados de Diexomark, este es el nuevo líder en la lista de Diexomark. Ha dejado atrás a los 5 primeros lugares que pertenecían a los smartphones de Huawei. En cuanto a conectividad, tiene el puerto USB tipo C, Wi-Fi AX de doble banda, es Dual SIM 5G, incorpora GPS más GLONASS, Bluetooth 5.1, NFC y los altavoces son estéreos. La batería es de 4.500 mAh con carga rápida de 120W y una carga inalámbrica de 50W y carga inalámbrica inversa de 10W. Sale de fábrica con Android 10, basado en su capa de personalización MIUI 12. El Mi 10 Ultra tiene una pantalla AMOLED con una tasa de refresco de 120Hz, una gran mejora respecto a los modelos pasados. Con esta velocidad, el Mi 10 Ultra se mete en el terreno de los smartphones que son gamers, como el ROG Phone 3, el Red Magic 5S y el Lenovo Legion. Tendrá la capacidad para superarlos, habrán test en los próximos días y ya se verá si esta pantalla puede superar a los smartphones que están enfocados al mercado gamer. En los últimos días, ya habían surgido rumores de que el Mi 10 Ultra había destrozado en AnTuTu su marca, con 687,422 puntos, un registro muy superior al de los mejores smartphones de agosto. ¿Cómo ha logrado esta proeza? Es que incorpora el procesador Snapdragon 865 Plus de Qualcomm, que es un procesador de lujo y es el procesador actualmente más potente en el mundo. Y no llega solo, trae 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Utiliza la tecnología de transferencia y almacenamiento UFS 3.1, que es la más veloz que existe actualmente en el mundo. El Mi 10 Ultra tiene una batería de 4,500 mAh, que podrás cargar de 0 a 100 en tan solo 23 minutos. Una auténtica barbaridad gracias a su carga de 120 watts. Y si esto no te sorprende, la carga inalámbrica de 50 watts carga al Mi 10 Ultra en solamente 40 minutos. Esto es 5 veces más rápido que el iPhone 11 Pro Max. Y todavía si deseas cargar otro smartphone, lo puedes hacer vía inalámbrica inversa a 10 watts. Xiaomi ha presentado este super smartphone en China, y de momento solamente estará disponible en China. No hubo en la presentación información de cuándo estará disponible en el mercado global. Y los precios son los siguientes. El Mi 10 Ultra con 8 GB y 128 GB de almacenamiento interno te costará 700 dólares. El Mi 10 Ultra con 8 GB y 256 GB de almacenamiento interno te costará 750 dólares. El Mi 10 Ultra con 12 y 256 GB de almacenamiento interno te costará 800 dólares. Y el Mi 10 Ultra de 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno te costará 950 dólares. El Mi 10 Ultra es un smartphone en el que Xiaomi ha importado sus 10 años de esfuerzo y 10 años de trabajo. Créeme que es un smartphone bastante recomendable. Si tienes el capital, por supuesto que te lo recomiendo. Si aspiras a comprar un nuevo smartphone de alta gama, créeme que este es el indicado. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y atención a este video. Deseo que tengas un excelente día. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!